¿Saludos para quién? Para mi madre y mi hermana Para mi padre Para mi padre, mi hermana y mi madre A mi madre y a mi padre, a toda mi familia Yo para mi padre, mi madre y mis hermanos Para mi madre, mi hermano, mi padre Ahí falta para mi padre Y para mi padre también ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿cómo están esos gurises? ¿Preparados? Estamos preparando ahí la categoría Ya que no hay mucha gente para trabajar Pero estamos nosotros aquí dando una mano Yo no soy técnico de esta categoría Pero estoy echando una mano porque no hay técnico Está bien Soy técnico de la categoría 2003 Yo voy puntero, ganando los cuatro partidos Digo, está bien en esta categoría En esta categoría, digo, no completamos mucho Tengo que estar subiendo porque no hay niña tampoco Perfecto ¿Cómo es tu nombre? Mario San Martín Impecable, gracias 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 por mi madre, para mi padre Y para mi abuela Ahora le mando un saludo a mi abuela A mis tíos y a mi madre Y es que iban a decir suerte Yo le mando un saludo a mi abuela Y a mi abuelo y a mi madre Yo le mando un saludo a mi madre A mi padre A mis hermanos y a mi abuela Le mando un saludo a mi padre Y a mi madre Y a mis abuelos Y a mi madre Siete canta esta canción Conmigo está la banda No se preocupen No se preocupes No tienes techo sobre ti No tienes cama pa' dormir Don't worry No hay para pagar la renta Pero siguen llegando cuentas Don't worry Be happy 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 Don't worry Don't worry Gracias.